Es tiempo de esperanza. Hola amigos, esto lo ha dicho el Papa en el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud de este año, que celebraremos el próximo domingo de Ramos, en el ámbito diocesano. Dice el Papa que nos encaminamos hacia el Encuentro Internacional del 2011 en Madrid y que tendrá como tema las palabras del apóstol Pablo, arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Teniendo en cuenta esta cita, dice el Papa que quiere hacer, junto con los jóvenes, un camino formativo, reflexionando sobre la afirmación de San Pablo. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. La cuestión de la esperanza está en el centro de nuestra vida de seres humanos y de nuestra misión de cristianos, sobre todo en la época contemporánea. Todos notamos la necesidad de esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de una esperanza firme y creíble. La juventud en particular es tiempo de esperanza. Se alimentan ideales, sueños y proyectos. Es el tiempo en el que maduran opciones decisivas para el resto de la vida. Nos tenemos que medir con obstáculos que a veces parecen insuperables. Dificultades en los estudios, falta de trabajo, incomprensiones en las familias, crisis en las relaciones de amistad y de pareja, enfermedades, faltas de recursos a causa de la crisis económica, etc. La experiencia demuestra que las cualidades personales y los bienes materiales no son suficientes para asegurar esta esperanza. Para algunos la única salida posible es una huida alienante hacia comportamientos peligrosos y violentos, hacia la dependencia de drogas y alcohol y hacia tantas otras formas de malestar juvenil. A pesar de todo, dice el Papa, incluso en aquellos que se encuentran en situaciones penosas por haber seguido los consejos de malos maestros, no se apaga el deseo del verdadero amor y de la auténtica felicidad. Sabemos que el ser humano encuentra su verdadera realización solo en Dios. Por tanto, el primer compromiso que nos atañe a todos es el de una nueva evangelización que ayude a las nuevas generaciones a descubrir el rostro auténtico de Dios, que es amor. Cuando se encontraba en medio de dificultades y pruebas de distinto tipo, San Pablo escribía a su discípulo Timatea. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. ¿Cómo había nacido en esta esperanza? Dice el Papa que hemos de partir de su encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. En aquel momento Pablo era un joven de unos 20 años. Después de aquel encuentro, la vida de Pablo cambió radicalmente. Fue transformado interiormente por el amor divino que había encontrado en la persona de Jesucristo. Para Pablo la esperanza no es solo un ideal o un sentimiento, sino una persona viva. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la verdadera esperanza. Cristo que vive con nosotros y en nosotros y que nos llama a participar de su misma vida eterna. Si no estamos solos, si Él está con nosotros, es más, si Él es nuestro presente y nuestro futuro, ¿por qué temer? La esperanza del cristiano consiste, por tanto, en aspirar al reino de los cielos y a la vida eterna. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.